El próximo 30 de mayo será para muchas madres un día de dolor y tristeza, porque se cumplirán dos años de la masacre contra una multitudinaria marcha cívica en Managua. Es una fecha que nos trae demasiados recuerdos, principalmente la solidaridad del pueblo, cómo se unió en apoyo a las Madres de Abril, y tristeza y dolor, cómo convirtió a madres que vinieron a apoyar a las Madres de Abril en Madres de Abril que les asesinaron a sus hijos ese día. ¿Cuántas personas fueron asesinadas por el gobierno en su escalada represiva? El estado de Nicaragua el 30 de mayo lo convirtió en una masacre. Solo en Managua tuvimos 20 asesinados, y en Masaya, Esteli, Chinandés, tuvieron también asesinados en Esteli, creo que hubieron tres, Dodamián, Castiblanca, Estacruz Alberto, y Estacruz Alberto, y Estacruz de Masaya y Chinandés. Morazán también informó que realizarán un homenaje virtual para continuar visibilizando los crímenes cometidos por el estado. Desde las 8 de la mañana vamos a comenzar con una marcha virtual desde nuestras plataformas, que se vayan a sumar el pueblo de Nicaragua a través de artes, música, hacer todo tipo de homenajes a las madres y a los muchachos asesinados. A las 11 de la mañana tenemos una transmisión en vivo, donde presentaremos un video de las investigaciones que hizo el GIE. Eso van a ser un video donde se van a presentar tres casos, tres casos de muchachos asesinados del 30 de mayo. Marcos Medina, Noticias 12.